Estamos en la Comuna de Los Espejos realizando la caravana de La Solidaridad. Estamos recibiendo todo tipo de mercadería, ayuda para nuestros vecinos en la Comuna de Los Espejos. Cualquier ayuda es bienvenida, vecino. Está la gente de prensa, Canal 13. Aquí está el camión de La Solidaridad. Acá, vecina. Muchas gracias. Ahí veo una vecina que nos trajo una bolsita con mercadería. Así que seguimos en la caravana de La Solidaridad en la Comuna de Los Espejos para ayudar a nuestros vecinos. Como dice el dicho, el pueblo ayuda al pueblo. Estamos organizando esta caravana. Una caravana solidaridad. Un globito. Espérame. Seguimos en la caravana de La Solidaridad. Por la Comuna de Los Espejos. El pueblo ayuda al pueblo. Toda la noche.